Hola, soy Maren Montoya y en este video te voy a enseñar cómo crear una cuenta de Twitter. En búsqueda vas a poner la palabra Twitter y le vas a dar clic. Nos va a arrojar resultados y en esos resultados le vamos a dar clic a twitter.com. Ya estando en la página de Twitter, vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a darle clic a sign up. Vas a ponerle información, tu nombre o seudónimo, tu número de teléfono o un correo electrónico. Vas a crear una contraseña y le vas a dar clic a sign up. Una vez creada tu cuenta de Twitter, así es como va a lucir. El propósito de este video es para que podamos crear una cuenta de Periscope. En el próximo video te enseñaré cómo crear una cuenta de Periscope.